¿La quesadilla va con queso o sin queso? Es muy difícil porque en el diccionario de la Real Academia Española dice que es una tortilla doblada, caliente, que lleva queso u otros ingredientes. O sea, si dijera y otros ingredientes dirás, ok, es necesario el queso para que sea una quesadilla, pero dice u otros ingredientes, ese u es lo que determina que puede llevar otros ingredientes. Pero también al mismo tiempo la definición dice que es tortilla caliente, por lo tanto, si tu quesadilla ya está fría, deja de ser una quesadilla y se vuelve un taco de queso pero doblado. O sea, la definición, ¿qué será? De gramatical, de lo que es una quesadilla dice eso, pero ya depende del juicio de cada quien. O sea, también hay unos estándares de belleza y hay padres que sus hijos son feos y dicen, no, mi hijo, es bonito, depende de cada quien. Lo que sientas acá, eso es lo que dirá que es una quesadilla. A ver, dinos, ¿qué zampullo acondicionador utilizas? Es que no es una manga. ¿Cuál es el método? ¿Qué es lo que haces? Para que tengas el pelo que tengo es muy sencillo porque solo es de genética. Entonces, si quieres ese pelo, necesitas que un indígena te coja para que tu hijo no has que comparte. Ahora Carlos Vallarta te enseña a destapar una cerveza con un encendedor. Si quieren abrir una caguama con un encendedor, el primer requisito es tengan manos para poder abrir la caguama. Si no, tienen, va a estar muy difícil. Con un zapato. Es muy difícil, la verdad. Si está muy cabrón. ¿Quién hace esto? ¿Y por qué? Ahora con una hoja de papel. ¿O me pasan un plumón? Sí, sí. Más fácil. Más fácil. Más fácil. Más fácil. ¡Suscríbete al canal!